La pelota que recorre el área nuevamente. Balón interceptado, han completado la jugada. ¡Le pega la pelota! ¡Gol! Pegó en el traveso y entró. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se viene solo el del arco. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. ¡Lo están ganando! Es un gol de ellos que se dicen...